...me comete falta, ¿no? Colidio. Recomendando a recuperar la tiro libre para Arsenal. Colidio entró y batalla por todos lados, por acá y por allá. Habrá tiro libre. Le corresponde ya a Arsenal, pero está por la banda izquierda. Allí, avanzando, otra vez Cejas. Cejas mete a la puerta del área, salió Paulo Díaz. No pudo controlar Camarero, va a abrir la cancha sobre izquierda para Agustín Cardoso. Yo digo, si Cardoso entró para jugar abierto a la izquierda a tirar centro, porque no se quedó porre para eso, ¿no? Digo yo, pero venía haciendo bien. Lo que pasa es que tercer gol, lo líquido de Barcelona. O sea, estaba bien levantado. Sí. Tercer gol lo mandó. Vida Cruz, que la va jugando alta, la puerta para Barco. Tiene que cruzar Gariner, que va atrás a Barco. Sale, Joaquín Popo, mete la puerta por el centro para Lucero. Lucero con Rivero. Salió para pivotar, Cavallaro a la derecha. Puso la pelota, otra vez para Lucero. Lucero va contra la puerta del área. Al vértice del área, la viene jugando para Pons. Pons pierde. Gana, finalmente entregando su culini. Toca atrás ahora para Funemori. Estamos a 30 segundos del final. Gracias, Javi Gil Navarro. Increíble, posible. Un abrazo. Un abrazo para los dos. Chavo, Mario. Bueno, Chavo. Le bajó. Partidazo. Sí, señor. Ganó bien. Un buen partido. River ganaba tranquilo. Se complicó por el error de Armani. Ahí Arsenal tuvo una levantada. El tercer gol lo tranquilizó. Le bajó los humos al equipo de Sarandí. La River lo calmó. El técnico empezó a hacer cambios. Empezó a ver un poquito de fiesta. Y ahora viene para Suárez que se mete en el área. Pombo que lo marca. Aquí contra Pombo. Bravo, Pombo. Cuando digo empezó a ver fiesta, estoy hablando del tiro en el travesario de Enzo Pérez. La salida de Enzo para que lo aplaudan. Y el final. Gano River 3 a 1. Se queda con Fútbol 1. En la continuidad después venimos con el porcentaje. Bienvenidos a Fútbol 1. Ganó River 3 a 1. Lux está en el cuerpo técnico. Se abraza de Michelli. Un primer tiempo que pintaba para baile. Un segundo tiempo con Arsenal.